Panamá jugó su primer partido en este premundial sub-17 sobre 29 grados. Mucho calor en el estadio olímpico metropolitano, un calor similar al de Panamá, aunque poco habitual para jugar al fútbol. El equipo terminó luchando cada pelota y parecía que podían terminar desgastados. La recuperación de los jugadores que estuvieron lesionados y jugaron fue magnífica. Bueno, los dos jugadores que estaban bajo tratamiento fisioterapéutico y médico, que era Leandro Ávila y Carrasquilla, ellos evolucionaron satisfactoriamente y pudieron ser de la partida, por lo menos jugaron el segundo tiempo del partido contra México. El resto de los jugadores todo bien, se ha hecho una buena recuperación para el partido contra Haití. Bueno, definitivamente el calor, pero afortunadamente los panameños estamos adaptados al calor por el tipo de clima que tenemos en Panamá, así que eso merma, pero no tanto como puede pasar a otros equipos. Se ha trabajado eso en el descanso, en la buena alimentación, la buena hidratación y en los trabajos regenerativos, dado que los partidos hay muy poco tiempo para recuperarse. La recomendación particularmente que le hemos insistido nosotros a los jugadores es la parte de la hidratación. Nosotros estamos educándolos a que ellos se hidraten el día antes del partido, antes del partido, durante el partido, eso es lo más importante, la parte de que tomen mucha agua, de una manera obviamente que le hemos explicado cómo uno se hidrata, para evitar obviamente las inclemencias del tiempo. Se repite la historia, bajo la misma temperatura, ahora Panamá está obligada a sacar los tres puntos ante Haití. David Peña, desde San Pedro Sula.